La alquimia es un misterioso arte que revuelotea sobre todo lo que posee vida. Y por supuesto, el estudio de la vida misma requiere el arte. ¡Sí! Hace preciosos dibujos sobre cosas muy interesantes, señor Albedo. Ven a la vida, pequeño fragmento del universo. Y haz que el arte... ¡Viva! ¿Lo entiendes ahora, Sucrose? ¡Ah! ¡Es maravilloso, señor Albedo! Ahora voy a pintar a una cría como un The Bishop. Encuentro su caparazón como su atractivo más interesante. Sus entrincados patrones y el brillo que le precede. Sin embargo, el resto de su forma es muy ordinario. Por lo cual solo requiere un par de trazos rápidos. ¡Voilá! Ven a la vida, pequeño fragmento del universo. ¡Espera, señor Albedo! ¡No me ven! Disculpenme, señor Albedo, pero... Me temo que estas criaturas no son permitidas ni bajo la supervisión de los alquimistas. Oh, ¿eso era un problema?